Desde el inicio de nuestra especie, la humanidad ha caminado por un camino difícil, enfrentando muchos desafíos para sobrevivir. Las edades de hielo, esos tiempos de frío extremo, pusieron a prueba la fuerza del espíritu humano de maneras que apenas podemos imaginar. Pero, contra todo pronóstico, nuestros ancestros no solo sobrevivieron, sino que también prosperaron, creando las bases para la civilización que tenemos hoy. Estas eras glaciales, aunque diferentes en tamaño y velocidad, son como un espejo del pasado, mostrándonos los desafíos y oportunidades que presenta el cambio climático actual. Al descubrir las estrategias de nuestros antepasados, encontramos no solo su ingenio, sino también lecciones importantes para nuestro propio futuro. Imaginen un mundo donde el hielo avanza sin descanso hacia el sur, cubriendo paisajes familiares y obligando a nuestros ancestros a tomar una decisión difícil. Adaptarse o morir. La migración, ese antiguo instinto presente en tantas especies, se convirtió en la salvación de la humanidad. Familias enteras, llevando solo lo necesario, emprendieron viajes épicos, siguiendo al sol y la promesa de un clima mejor. Cruzando vastas llanuras y peligrosos pasos de montaña, se abrieron camino con la esperanza de un nuevo hogar. Estas migraciones no fueron viajes sin rumbo, sino odiseas cuidadosamente planeadas que duraron generaciones. Los ancianos compartían su sabiduría, mapas mentales de rutas seguras y puntos de referencia importantes grabados en sus recuerdos. Cada viaje era una apuesta, una prueba no solo de su resistencia física, sino también de su unidad. Porque en estos viajes, la fuerza estaba en la unión, en la voluntad de compartir los pocos recursos y proteger a los más débiles. En un mundo donde las temperaturas podían desplomarse y las tormentas azotaban la tierra sin piedad. Encontrar refugio se volvió crucial para sobrevivir. Los primeros humanos, ingeniosos y adaptables, buscaron protección en las profundidades de la tierra, utilizando cuevas naturales como defensa contra los elementos. Estas cavernas, a menudo decoradas con arte rupestre, se convirtieron en algo más que simples refugios. Se transformaron en hogares, lugares de reunión y santuarios donde las historias se transmitían de generación en generación. Pero a medida que las edades de hielo iban y venían, también lo hacía la necesidad de refugios más versátiles y resistentes. Los humanos, utilizando los materiales disponibles, comenzaron a construir estructuras simples con huesos de mamut, pieles de animales y ramas de árboles. Estas primeras viviendas, precursoras de la arquitectura moderna, eran una prueba de la capacidad humana para adaptarse y transformar el entorno. Sobrevivir al frío extremo de la edad de hielo requería un cambio radical en la forma en que los humanos interactuaban con su entorno, especialmente en su vestimenta. Las pieles de animales, cuidadosamente preparadas, se convirtieron en una segunda piel, proporcionando un aislamiento vital contra el frío implacable. A través de la experimentación y la observación, nuestros antepasados descubrieron cómo transformar estas pieles en prendas resistentes y sorprendentemente abrigadas. Las agujas de hueso, talladas con precisión, se enhebraban con tendones de animales, cosiendo meticulosamente las pieles para crear abrigos, pantalones y calzados rudimentarios. Cada puntada era un testimonio de su ingenio, su capacidad para transformar materiales simples en herramientas de supervivencia. La ropa ya no era solo una cuestión de apariencia, sino una barrera esencial entre la humanidad y la congelación. Imaginen un mundo envuelto en oscuridad perpetua, donde solo se escucha el silbido del viento helado. En este mundo implacable, el descubrimiento del fuego marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, un faro de esperanza en medio de la oscuridad helada. El fuego no solo proporcionaba calor vital en el invierno, sino que también se convirtió en el corazón del hogar, un punto de encuentro para la comunidad y la conexión humana. Alrededor de las llamas danzantes, las familias se reunían para compartir historias, transmitir conocimientos y encontrar consuelo en la compañía mutua. El fuego ahuyentaba a los depredadores nocturnos, brindando una sensación de seguridad que permitía a nuestros antepasados dormir mejor y despertar con energías renovadas. A medida que los glaciares avanzaban, las plantas y animales que alimentaban a la humanidad se vieron obligados a adaptarse o desaparecer. Los bosques que alguna vez fueron abundantes dieron paso a vastas extensiones de tundra, donde solo las criaturas más resistentes podían sobrevivir. Los humanos, enfrentados a una disminución de sus fuentes de alimentos, tuvieron que mejorar sus habilidades de caza y desarrollar nuevas estrategias de supervivencia. La caza mayor, como el mamut lanudo y el rinoceronte lanudo, se convirtió en una actividad comunitaria que requería una planificación cuidadosa, una cooperación inquebrantable y un profundo conocimiento del comportamiento animal. Cada caza exitosa era una victoria contra la adversidad, proporcionando no solo carne para alimentar al grupo, sino también pieles para vestirse y huesos para construir refugios. En las duras condiciones de la edad de hielo, la supervivencia dependía del trabajo en equipo. La cooperación, la capacidad de trabajar juntos hacia un objetivo común, no era solo una virtud admirable, sino una necesidad absoluta. Las familias extendidas se unieron, formando grupos más grandes donde las habilidades y los recursos se podían compartir para aumentar las posibilidades de supervivencia de todos. Los ancianos, respetados por su sabiduría y experiencia, desempeñaron un papel fundamental en la transmisión de conocimientos esenciales a las generaciones más jóvenes. Los cazadores más hábiles compartían sus presas con quienes habían tenido menos suerte, asegurando que nadie pasara hambre. La cooperación no era solo una estrategia de supervivencia física, sino también una expresión de la profunda interconexión humana, una prueba del poder duradero de la compasión y la empatía. La necesidad, considerada la madre de la invención, impulsó a los humanos de la edad de hielo a superar los límites de la tecnología. Las herramientas de piedra, que alguna vez fueron foscamente talladas, se volvieron cada vez más rovinadas. Cada golpe de mercurio y cincel revelaba un conocimiento más profundo de las propiedades de la piedra. Las puntas de lanza, que antes eran simples astillas de obsidiana, se transformaron en puntas de proyectil finamente elaboradas, aumentando drásticamente la eficacia de la caza. La invención del Atlato, un dispositivo de lanzamiento de lanzas, revolucionó las estrategias de caza, permitiendo a los cazadores debatir presas más grandes desde una distancia. Y ahora le represento un pequeño paso adelante. Vamos con un instante de la humanidad, para adaptarse y para esperar el mundo pronto. Así como nuestros ancestros usaron su ingenio para superar los desafíos de la edad de hielo, ahora recurrimos a la tecnología moderna para abordar la crisis climática. Los paneles solares, que aprovechan la energía ilimitada del sol, ofrecen una alternativa limpia y sostenible a los combustibles fósiles. Las turbinas eólicas, que se alzan como gigantes en el horizonte, convierten la fuerza del viento en electricidad, reduciendo nuestra dependencia de las fuentes de energía contaminantes. Pero la tecnología, por sí sola, no es suficiente. Debemos combinarla con un cambio en nuestro comportamiento, adoptando prácticas sostenibles en todos los aspectos de nuestras vidas. El cambio climático es un desafío global que va más allá de las fronteras, las culturas y las políticas. Abordar esta amenaza requiere un esfuerzo conjunto de la comunidad mundial, guiado por políticas sólidas y un gobierno eficaz. Los acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, proporcionan un marco para la cooperación global, estableciendo objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global. Sin embargo, los acuerdos, por sí solos, no son suficientes. Necesitamos líderes con visión de futuro que estén dispuestos a priorizar el bienestar del planeta y las generaciones futuras sobre las ganancias políticas a corto plazo. Necesitamos políticas que fomenten el desarrollo y la implementación de tecnologías limpias, al tiempo que brindan apoyo a las comunidades y los trabajadores afectados por la transición a una economía baja en carbono. A medida que la población mundial sigue creciendo, nuestras ciudades, centros de innovación y cultura, también se están convirtiendo en puntos vulnerables al cambio climático. El aumento del nivel del mar amenaza con inundar las costas, mientras que los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, sequías e inundaciones, ejercen una presión cada vez mayor sobre la infraestructura urbana. La planificación urbana inteligente es esencial para crear ciudades resilientes y sostenibles, capaces de resistir los impactos. El cambio climático. Esto incluye invertir en infraestructura verde, como parques, fechos verdes y jardines verticales, que pueden ayudar a mitigar el calor urbano, reducir la escorrentía de aguas pluviales y mejorar la calidad del aire. La lucha contra el cambio climático no se puede ganar solo con tecnología y política. requiere un cambio fundamental en nuestra forma de pensar sobre nuestro lugar en el mundo. La educación juega un papel vital en la promoción de la conciencia ambiental, equipando a las personas con el conocimiento, las habilidades y la motivación para tomar medidas significativas. Desde pequeños, los niños deben aprender sobre la interconexión de los sistemas de la tierra, los impactos del cambio climático y las formas en que pueden reducir su huella ambiental. Los programas de educación ambiental pueden empoderar a las personas para que se conviertan en agentes de cambio en sus propias comunidades, inspirándolas a adoptar estilos de vida más sostenibles. La innovación, el motor del progreso humano, sigue siendo nuestra mayor esperanza para abordar el desafío del cambio climático. Desde los laboratorios de investigación hasta las empresas emergentes y los movimientos sociales, personas de todo el mundo están trabajando para desarrollar nuevas tecnologías, modelos de negocio y soluciones políticas que puedan ayudarnos a hacer la transición hacia un futuro más sostenible. Necesitamos fomentar una cultura de innovación que recompense la creatividad, la asunción de riesgos y la colaboración entre disciplinas. Los gobiernos, las empresas y las instituciones de investigación deben unirse para brindar el apoyo financiero y los marcos regulatorios necesarios para que estas ideas innovadoras prosperen. El cambio climático no es una amenaza lejana, es una realidad actual que ya está afectando vidas y ecosistemas en todo el mundo. Los glaciares se están derritiendo rápidamente, el nivel del mar está subiendo, los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y severos, y la biodiversidad está disminuyendo a un ritmo sin precedentes. El tiempo para actuar se está acabando. Cada día que pasa sin una acción decisiva, nos acerca a un punto de no retorno, más allá del cual, los impactos del cambio climático serán catastróficos e irreversibles. El cambio climático no es simplemente una cuestión ambiental. Es un multiplicador de amenazas que agrava las desigualdades sociales, económicas y políticas existentes. Los países y comunidades más pobres del mundo, aquellos que menos han contribuido al problema, a menudo son los que más sufren los impactos del cambio climático. Desde el aumento del nivel del mar, que desplaza a comunidades enteras, hasta las sequías que provocan inseguridad alimentaria y conflictos, el cambio climático está amplificando los desafíos existentes y creando otros nuevos. Abordar estas injusticias climáticas requiere un enfoque holístico que tenga en cuenta las dimensiones sociales, económicas y políticas del problema. A lo largo de la historia, la humanidad se ha enfrentado a innumerables desafíos, desde las edades de hielo hasta las pandemias. Cada obstáculo ha puesto a prueba nuestra resistencia, nuestra capacidad de adaptación y nuestra voluntad de superar la adversidad. El cambio climático no es diferente. Es el desafío de nuestro tiempo. Una prueba de nuestra capacidad para pensar globalmente y actuar localmente. Al igual que nuestros antepasados que soportaron las dificultades de la edad de hielo, tenemos la capacidad de adaptación, el ingenio y la compasión para construir un futuro sostenible para nosotros y para las generaciones futuras. La historia nos juzgará no por lo que dijimos, sino por lo que hicimos. Gracias a todos por acompañarme hoy y por ser parte de esta importante conversación sobre el futuro de nuestro planeta. Su compromiso y pasión por hacer la diferencia son realmente inspiradores. Hasta la próxima, sigamos trabajando hacia un futuro más brillante y verde. Cuídense todos.